¿Crees que Judas fue culpable o inocente? Mi abogado me ha dicho que no diga nada No, si ya queda para mis oraciones en la noche Movió todos mis neuronas, mis conceptos, mis cosas, mi historia Quiero tener el texto, leerlo, irme a internet, investigar Es mucho lo que queda, definitivamente lo que eres inocente, ¿no? No creo que ni culpable ni inocente, eso queda en la conciencia de cada uno, ¿no? Eso es lo bonito de la obra, que te deja pensar Es inocente Pero es interesante lo humano de la traición, porque tú has traicionado Inocente ¿Y pensaba así antes de ver la obra? No Por supuesto que es inocente, por supuesto O sea, si supuestamente debían entregar a Jesús Piña pues le tocó a él, pero él no debía haber sido castigado Más bien, hasta recompensado por haber hecho que la historia se cumpla Es Inocente o culpable Es Yo creo que Es S